Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 24 de abril recordaremos al misionero mártir, San Fidel de Sig Maringa Fray Fidel fue un misionero intrépido en la lucha contra las herejías de la época Al subir al púlpito para proclamar uno de aquellos sermones inflamados y revolucionarios Encontró una esquela pegada a la balaustra Hoy predicarás y después nunca más Sin demostrar miedo comenzó el sermón Un extraño desasosiego agitaba a la comunidad de oyentes También el capitán Joaquín Colona Que estaba en la iglesia con un piquete de soldados Para defender al padre Parecía bastante inquieto De repente un estruendo sacudió a la asamblea Alguien disparó un tiro de trabuco Dentro del templo La bala pasó rozando la cabeza del predicador Siguieron otros tiros El pueblo fue saliendo del pánico Solo el predicador permaneció tranquilo Bajó con paso firme las escaleras del púlpito Y fue a arrodillarse ante el altar Después salió afuera Sin preocuparse de las advertencias De los que le rodeaban El capital está a su lado De repente Fray Fidel cae al suelo Alcanzado por una bala Viéndolo caído en el suelo Una horda entera se abalanzó sobre él Blandiendo espadas Palos Pieras Revólveres Saciando su odio Y sed de venganza Hoy te invito a preguntarte ¿En nuestra época existen mártires? ¿Conoces alguno de ellos? ¿Cuáles podrías señalar? Es siempre una buena señal Es señal de vitalidad Reconocer la presencia de Dios En medio de nuestro caminar En Drago Gracias por ver el video.